Hola amigos de Moto127, esta vez os traemos una de las tres más completas de nuestra ciudad. Se trata de la Malaguti Dúnez 121. Algunos, si lo recordarás, se parece, se parece muchísimo a la terri tierra 120. Con el motor friallo, con los largos brevas, se ha mostrado muy alegre para poder salvar obstáculos tanto en el todoterreno como la contra urbana que tenemos cada día. Hemos venido desde Madrid, hemos venido al fondo. Hemos tenido que salvar la segunda urbana, luego autopista. Lo hemos podido hacer esta tarde. Una ruta muy sencilla, pero muy divertida. Nos ha parecido derrapar las dos ruedas y aprendiendo más. Gracias por mantener ancho y un buen dominio de unas ruedas de tacos de 1 pulgada delante y 17 metros. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!